Continuando con el estudio de los insectos, dentro de este curso de entomología general, vamos a tratar el comportamiento de los mismos y los aspectos ecológicos que pueden derivarse de los diferentes tipos de comportamientos existentes. En esta clase entonces vamos a tratar los comportamientos alimentario, defensivo, de acción y los semioquímicos. Como primer tipo de comportamiento alimentario, tenemos los fitófagos, que son aquellos que se alimentan de plantas, también llamados herbívoros, y ese comportamiento puede ser especialista o generalista. Así tenemos entonces los monófagos, que son especialistas porque se alimentan de una sola especie de planta. Los oligófagos son los que se alimentan de pocas especies de plantas, generalmente relacionadas dentro de una misma familia botánica. Los polífagos son aquellos que se alimentan de muchas especies de plantas, como el caso de la mosca blanca, abemicia tabasi, que se alimenta de unas 500 especies dentro de unas 75 familias botánicas. Los oligófagos, también llamados carnívoros, están los parasitoides y los depredadores, de los cuales hablaremos en una siguiente clase. Los hematófagos son los insectos que se alimentan de sangre y los saprófagos son aquellos que se alimentan de materia orgánica muerta o en descomposición. Dependiendo de la especificidad de esa saprofagia, encontramos los necrófagos, que son comedores de cadáveres, los coprófagos, que se alimentan de excrementos, y los xilófagos, que se alimentan de madera. Luego tenemos los omnívoros, los cuales no son específicos y se alimentan tanto de material animal como de material vegetal. Ahora hablamos del comportamiento defensivo de los insectos y dentro de eso encontramos el comportamiento activo, es decir, que para defenderse, huelan, corren, saltan o se hacen los muertos. También existen los que producen olores repelentes como mecanismo de defensa. Otro de los casos es de los escarabajos bombarderos, los cuales cuando son molestados expulsan una sustancia por el ano. Entre los insectos existen aquellos que tienen mecanismos de defensa pasivos, como el mimetismo bateciano. Esto significa que una especie inofensiva imita la apariencia de una especie que es ofensiva. Como está en la foto, una mosca siguiendo el mismo patrón de colores que una avispa, que sí tiene un mecanismo de defensa activo como es el aguijón. Otro tipo de mecanismo es el mimetismo críptico, también llamado camuflaje, donde el insecto imita el ambiente en el que vive. Cubierto el comportamiento defensivo, vamos a hablar de los mecanismos de acción que encontramos en insectos. Hay insectos que son completamente solitarios. Es decir, la hembra adulta coloca un huevo y no sabe absolutamente más del destino de este huevo. Incluso es interesante mencionar el caso de aquellas avispas que proveen a sus huevos de una larva, construyen el nido, paralizan la larva y la meten dentro del nido, le colocan el huevo, cierran el nido y se van. Esto es otro ejemplo de insectos solitarios. El siguiente nivel después del comportamiento solitario son las agregaciones o gregarismo. Esto significa que la adulta coloca varios huevos y que la interacción de las crías o de la progenie es alimentarse juntos. Encontramos insectos que tienen comportamiento presocial, lo que significa que son capaces de cuidar las crías en sus fases iniciales. Estos son machos de la familia Velostomatides, donde la hembra le coloca los huevos en el dorso y los cuidan hasta que emergen o eclosionan las ninfas. Por un tiempo, este comportamiento del insecto fue desvirtuado diciendo que causaba un virus o que causaba una enfermedad que hacía estas pucturas en las manos y en las uñas, lo que es completamente falso porque lo que lleva son las crías encima. Tenemos los insectos que son semisociales y el objetivo de todo esto que estamos tratando es señalarles que los grupos de insectos han evolucionado desde un comportamiento completamente solitario, gregarismo, presocial y los semisociales. En los semisociales ya hay una comunicación entre los insectos y hay una división del trabajo, como es el caso de algunas avispas, y no son completamente sociales porque solamente se da en un enjambre de una a dos generaciones. Y dentro del máximo grado de comportamiento social, tenemos los eusociales que, en este caso, los insectos se dividen el trabajo y tienen una comunicación eficiente. Pero además, hay solapamiento o superposición de las generaciones a diferencia con los semisociales que solamente en un enjambre hacen de una a dos generaciones. Así, los eusociales tienen grupos familiares, que se dividen el trabajo, forman castas y tienen sistemas de comunicación eficiente. Las abejas son un ejemplo de un grupo eusocial, donde tenemos tres castas, la reina, las obreras y los zánganos. La reina es la que se encarga de mantener la colonia unida y además coloca huevos. Las obreras son las que forrajean y cuidan las crías. Y los zánganos tienen como misión aparear la reina para producir nuevas obreras. Nótense la diferencia en ojos y forma entre la hembra y la obrera y el zángano. Cuando dentro de una misma especie hay diferencias morfológicas muy acentuadas, a esto se llama dimorfismo sexual. Otro grupo de insectos eusociales lo constituyen las termitas, donde en este caso existe una pareja real, los soldados y las obreras. Hemos visto los diferentes grados de comportamiento social que se puede encontrar en insectos, que van desde los solitarios, donde no hay ningún tipo de interacción. Es decir, no se alimentan juntas, no cuidan las crías, no se dividen en castas y no tienen mecanismos de comunicación y mucho menos generaciones se superponen. Y vamos evolucionando a los gregarios presociales y semisociales, llegando a los eusociales, que cumplen entonces con todas las características. Es decir, se alimentan juntas, cuidan las crías, se dividen en castas, tienen mecanismos de comunicación eficientes y pueden tener muchas generaciones. Para tener entonces interacciones entre estos grupos de animales, existen sustancias que median esas relaciones y esas sustancias son llamadas semioquímicos. Los semioquímicos son las sustancias que intervienen entre las relaciones en individuos. A su vez, estos semioquímicos se dividen en feromonas y aleloquímicos. Las feromonas son aquellas que intervienen en la comunicación intraespecífica, es decir, dentro de la misma especie, mientras que los aleloquímicos son aquellos que intervienen en la comunicación interespecífica, es decir, entre diferentes especies. Las feromonas que existen son las feromonas de agregación y es por eso que los gregarios pueden estar juntos. Las trazadoras, por ejemplo, el caso de las hormigas, que vemos que van siempre por el mismo camino. Las feromonas de alarma, como cuando te pica una abeja, y vienen muchas porque se desprende estas feromonas de alarma. Y las feromonas sexuales que son de atracción entre los individuos. Dentro de los aleloquímicos tenemos las alomonas, que son aquellas sustancias que benefician a quien la emite. Un ejemplo es el escarabajo bombardero. Las kairomonas son sustancias que benefician a quien las recibe. Por ejemplo, esta polilla puede guiarse hacia la col por las sustancias que la col emite. Y tenemos las sinomonas que benefician a las dos especies en interacción. Por ejemplo, las hormigas cuidan las cochinillas o escamas, porque de ellas obtienen el alimento a través de los excrementos, y como contraparte las cuidan. Estos semioquímicos son utilizados en el control de plagas, debido a que esa comunicación química puede ser aplicada en esto, creando algunas feromonas, trampas, o utilizando kairomonas. Un ejemplo de la utilización de semioquímicos en el control de plagas es el comportamiento del gorgojo del plátano cosmopolites sordidos, que tiene el comportamiento de dirigirse hacia las plantas que se están muriendo. Entonces, en el campo se diseñan trampas con estas plantas que se están muriendo para atraer a los adultos a esas plantas. Otro ejemplo de la utilización del comportamiento para el control de una plaga es el escarabajo de las palmeras, rincóforus palmarum, el cual transmite un hemátodo que le causa a las palmeras una enfermedad que se llama anillo rojo, que lo podemos ver a la derecha abajo, y eso tiene como resultado que las plantas terminan muriéndose. Igualmente, los adultos tienen ese comportamiento de dirigirse a las plantas que se están muriendo. Aprovechando ese comportamiento, en el campo hay plantas que se están muriendo que se cortan para atraer los adultos. Y además, también se han sintetizado feromonas de manera de diseñar trampas para disminuir las poblaciones de insectos. Con esto, pues, hemos cubierto la primera parte de comportamiento y quisiéramos que investigaran acerca de la polinización entomófila como tarea. Hasta una próxima entrega. ¡Gracias!